Y volvemos, la música y el ritmo de Tequila Ball Me voy contento, es jaripeo Tengo dinero para gastar He trabajado bien la semana Y con mi güera quiero gozar Miren como bailo con mi güera Andan por el suelo sus caderas Miren como bailo con mi güera Andan por el suelo sus caderas Con las tarolas le pega fuerte También la tuba le hace bailar Con mi güerita estoy entrado Toda la noche quiero gozar Miren como bailo con mi güera Andan por el suelo sus caderas Miren como bailo con mi güera Andan por el suelo sus caderas Un tequilita ando queriendo Con limoncito y con mucha sal Al suelo güera Están pidiendo Y ella me mira para empezar Todos gritan suelo suelo güera Mientras yo le grito que me quiera Todos gritan suelo suelo güera Mientras yo le grito que me quiera Todos gritan suelo suelo güera Mientras yo le grito que me quiera Mientras yo le grito que me quiera Y ella me quiera Adiós ¡Gracias!